Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirar, y al ras de tu escote tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos mí hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodo, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, hoy fue mi error Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé, jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Contigo tenía todo y lo perdí